Poco a poco se nos va sumando, se nos va... ¿Qué dicen las redes sociales? Poco a poco, bueno, ahora comentamos... Además, visto, es la primera vez que un invitado, la primera vez, se lo aseguro, que mete comentarios en el foro de La Ratonera, aquí en directo. Que irreverente, Gerardo, eso es un poco irreverente. Pues comentaba ahora un seguidor de La Ratonera, en el muro de La Ratonera, comentaba que después de oír a Roberto Centeno, entendía por qué tenía que cerrar el kiosco el mes que viene. ¿Por qué tenía que cerrar? Ah, el kiosco el mes que viene, pobre hombre. Esa es la realidad que Rajoy... Eso lo dice alguien cuando escucha a Roberto Centeno, difícilmente lo haría escuchando a Mariano Rajoy. No, claro, porque Mariano Rajoy, al contrario, le dirá que si cierra es porque él es un inútil, que Rajoy lo está haciendo muy bien, que él no sabe vender nada. ¿Usted qué datos? Sí, yo entiendo que a veces es denso, pero qué desmenuzadito, qué pormenorizado nos ha ofrecido Roberto Centeno sobre el estado actual de la economía española, que contrapunta pues todos esos cuentos para imbéciles que se contaron en el debate sobre el estado de la nación. Que ni fue debate, ni había nación. ¿Tenemos ya al siguiente invitado? Pues vamos con Honorio. Porque en ese debate, precisamente la nación era lo que menos importaba, porque de hecho en ese debate al mayor desafío secesionista que ha habido en España no se le dedicó ni un minuto. No se habló del secesionismo, del desafío secesionista, no se habló de inmigración, evidentemente. No se habló de terrorismo. No se habló de terrorismo. Es que no nos hemos enterado de que en España sigue siendo una amenaza terrorista. Entonces la nación es lo que menos importaba. Lo ha dicho muy bien Enrique Roberto Centeno, o sea, cada uno fue a vender, fue en clave partidaria, un debate donde cada uno intervino en clave partidaria, pues apuntalar, intentar apuntalar los intereses electorales de sus respectivos partidos. Cada uno, lo que le había dicho su arriola de turno, que tenía que decir, suéltalo, dilo de la manera más lustrosa posible. Y significativo el dato que ha dado, que algunos intervinieron y se marcharon del hemiciclo y ya no volvieron. Es que además las intervenciones de estos oradores, que es leer. Es que los ves leyendo continuamente y dices, no tienes nada en la cabeza para no tener que estar leyendo cuando hablas.